Regresó con un vídeo lleno de color y actitud parte del nuevo disco que pronto presentará en los escenarios. Siempre jugada con sus propuestas, la cantante nacional estrenó un nuevo single que destaca por lo sensual, intrépido y colorido. El videoclip fue dirigido por la misma cantante y en el brota sensualidad desde el primer segundo. A su vez, muestra una faceta lúdica y desinhibida de la intérprete de «Buen Soldado». A lo largo de su carrera la cantautora ha demostrado su cercanía con el feminismo y esta canción hace un llamado claro a el empoderamiento femenino y disfrutar la sexualidad sin miedos. ¡Suscríbete! Esta canción es el primer adelanto de su próximo disco. En los próximos meses, la artista comenzará una extensa gira presentando su nuevo trabajo que la llevará a Chile, Colombia, México y Estados Unidos. Relacionados el pequeño Luis Miguel, que impresiona al mundo Felipe Biel cuenta su experiencia de adoptar tres niños al mismo tiempo de cantante a empresaria, Daniela Castillo nos cuenta sobre sus planes.